Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores. En esta nueva sección del canal estaremos subiendo, por si se las perdieron, poco a poco las llamadas en las que ustedes mismos nos cuentan sus experiencias paranormales en los directos de los viernes a partir de ahora a las 9 pm hora centro de México. Esperemos les gusten y créanos, merecen la pena escuchar por completo. Y sin más, vámonos con una de las tantas increíbles llamadas de esa noche. Buenas noches. El trabajo, entonces dije igual y no llego todavía a contar alguna cosa, pero al parecer sí. Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto esta noche? ¿Me puedes decir May? Porque si digo mi nombre seguramente sí me va a reconocer alguno de los amigos que te siguen. Ok, ¿quedemos en May o May? Sí. No May, nada más. M-E-I. May, excelente. Gracias May, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, por aquí. Con ganas de contarles algunas cositas. A ver si les parecen interesantes. Por supuesto, por supuesto que sí May. Un gustazo, eh. Un placer. Bueno, pues lo que te iba a comentar es, bueno, no sé si alguien haya pasado así como situaciones de, como de cambios en el espacio-tiempo o situaciones como que no puedan explicar con respecto a espacio-tiempo. A mí sí me han pasado algunas veces y pues si alguien tiene así como una idea de por qué pasaron las cosas, pues sería como bonito que aportaran. Sí, sí, sí. Sí, de hecho nos han llegado uno que otro relato y más que nada en cosas relacionadas con el espacio-tiempo nos han compartido del metro, del metro allá, de la Ciudad de México principalmente. No sé si vaya por ahí, pero es lo único que nos ha compartido hasta ahorita. No, pero yo soy de allá. De hecho, no vivo como tal ahorita en CDMX, pero soy de allá y ahorita estoy viviendo en Puebla. Mi anécdota va más hacia un lugar que, bueno, se las voy a contar tal cual pasó para que no haya spoiler antes. Ok, ok. Estaba trabajando en un lugar por el centro de la Ciudad de Puebla. Yo estaba trabajando para el gobierno en ese momento. O sea, era secretaria, ¿no? No era nada como grande. Pero pues ya sabes lo que dicen del gobierno, este, de que hay como pura gente muy grosera y como con muchas mañas y la verdad es que sí es cierto. Entonces, pues había estado teniendo algunos problemas con mis compañeros muy fuertes, en los cuales sí llegaron como a condicionarme. O sea, como cuestiones de acoso y demás. Entonces sí hubo un momento en donde estaba muy, muy mal emocionalmente, porque pues ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, al final del día creo que todos, este, trabajamos porque pues necesitamos el dinero y nadie está como tal por gusto trabajando. Entonces, pues ese día me sentía como muy perdida y como muy mal anímicamente y le hablé a una amiga. Pero normalmente nos veíamos en el parque que estaba por mi trabajo. Pero como se estaba retrasando mucho y por donde yo trabajaba está una zona muy grande de cafeterías. Se llama Huexotitla. Entonces, es como una calle en donde hay puras cafeterías. Pero es, o sea, son como cafeterías importantes, como de cadena y demás, como no sé, este, bueno, no voy a decir marcas para que no te vayan a decir nada en YouTube. Pero como veo marcas, este, muy reconocidas, ¿no? Ok. Y me dijo, ¿sabes qué? Espérame en un café de ahí, nada más me dices a cuáles te llegas y pues ya yo pago todo porque pues voy a llegar muy tarde. Y le dije, bueno, ok, no hay ningún problema. Entonces, en una esquina estaba una cafetería que me solía gustar mucho, pero de repente vi que ya no estaba y que estaba otro café. Pero es que, bueno, ahorita que lo veo como con ojos, este, diferentes porque no lo estoy pasando, me doy cuenta de que hubieron como cosas muy raras. Pero en el momento solamente como que lo dejé pasar. O sea, como de esas situaciones en donde dices, ah, pues quién sabe por qué te esté pasando esto o se esté viendo así de raro, pero pues no importa, ¿no? Entonces, la cafetería estaba prácticamente amueblada como estaba el café que me gustaba, pero era como de otra franquicia, solo que la franquicia no era conocida. Y no recuerdo ni siquiera su nombre porque era como todo muy genérico, no sé si me doy a entender. Como que no había un logotipo muy reconocible o como algo que te haga decir, ah, ¿sabes qué? Me acuerdo de esta marca por tal cosa. Nada más recuerdo que decía el nombre o alguna cosa que venía ahí como en el logotipo, como dedicados a hacerte feliz o a traerte momentos felices o algo así. Y pues se me hizo como curioso porque no había visto nunca una cafetería de esa franquicia y me metí. No había casi gente, había como uno o dos parejas además de mí y estaban nada más dos personas atendiendo. Para esto, el local es muy grande. No sé, estoy hablando como de unos, como del equivalente más o menos a una casa grande de una planta. De hecho, es de los locales más grandes de esa zona. Y pues ya, o sea, me senté y empecé a ver que habían como muchos libros como de los noventas. Pero pues no se me hizo raro. O sea, dije, bueno, pues igual y tienen este como libros, este pues como medio viejitos por ahí. Pero eran como de cosas esotéricas y así. Y como me llamó la atención el tema, pues me puse a leer algunos y el chico fue a tomarme la orden. Pero nunca logré verle bien la cara a nadie. O sea, ni a los que estaban preparando, que era una o dos personas, ni al mesero. O sea, se veía como gente muy genérica. Pues como una persona que has visto y que no recuerdas como tal, como que lo viste en una multitud o algo así. Nada más recuerdo que el chico tenía lentes y me mostró la carta todo. Para esto, la carta sí se me hizo curiosa porque tenían cosas como que me gustaban. O sea, como por decirlo, a mí me gustan, por ejemplo, mucho las sodas italianas, que es como un refresco, este como de agua mineral, que le ponen el sabor aparte. Pero, o sea, no es tan poco común, pero tampoco las hay en todos lados. Y dije, ah, bueno, pues quiero esto, pero dije, o sea, como por qué no. Y aparte habían crepas de atún que a mí me gustan mucho, pero igual no son muy comunes. Suelen haber más como dulces o cosas así. Y pues pedí eso y recuerdo que la comida sabía muy poco. O sea, no estaba fea, no estaba desabrida, pero el sabor era como muy delicado. Y me acuerdo que también eso me comentó la amiga que llegó después, como de una hora de que yo estaba ahí. No se veía mucho movimiento en la cafetería ni nada. Entonces, mientras esperaba a mi amiga, le dije a este chico que sí podía como tomar los libros para leerlos. Me dijo, ah, no te preocupes, se venden. Y yo, ok, entonces tomé unos y me puse a ojerlos. Le digo, los puedo ojerlos antes de comprarlos. Me dijo, sí, ok. Y ya me puso a verlos y llegó esta chica, hablamos, todo. Como te digo, me comentó de la comida y me dijo, es que está buena, pero es como muy delicado el sabor, ¿no? Y le dije, sí. Y recuerdo que la cafetería estuvo abierta como hasta las 12 de la noche. Ahora, eso en provincia es bien raro. En Puebla normalmente los locales cierran como a las 10, pero recuerdo que ese café estuvo abierto hasta muy, muy tarde. Y se nos pasó el tiempo volando mientras que hablábamos y todo. Cuando compré los libros al final que nos dieron la cuenta, me acuerdo nada más que el chico me sonrió. Eso fue como lo único que recuerdo realmente del chico, porque no recuerdo ni que me dijera su nombre, ni que me hiciera plática, ni nada. También recuerdo que cuando nos fuimos seguía gente ahí, pero era la misma gente que había estado toda la tarde. O sea, no sé, no vi que entraran más personas ni nada. Y pues ya compré los libros, mi amiga se fue. Recuerdo que discutimos un poquito del tiempo de, oye, ¿por qué dejarán este abierto tan tarde? Y me dijo, no, pues no sé. Y le pregunté al chico, le dije, siempre cierran tan tarde. Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cuánto tiempo llevan abiertos? Y me dijo, un tiempo. Y yo, ¿cómo cuánto? Como unos seis meses. Y me dijo, ajá. Y yo, ok. O sea, normalmente los meseros suelen ser como un poquito más ablantines, ¿no? Y dije, bueno, pues igual y no estaba como de humor. O sea, no fue grosero ni nada, pero era como muy cortante y como que no me respondía. Lo único que sí recuerdo es que me sonrió cuando me llevé los libros. Y que además los libros estaban absurdamente baratos, porque cada libro me costó como 30 pesos. ¿Algo así? Muy baratos, muy baratos. Muy baratos. Y fue también chistoso, porque era como lo que llevaba de dinero en ese momento. No iba con dinero, por eso es que mi amiga me dijo que ella pagaba todo. También recuerdo que realmente no fue cara la comida ni nada. Y dije, bueno, aquí es. Entonces, como realmente me sentí bien en el café, como dos días después quise volver. Pero ya yo sola, para ir a leer, porque era un hábito que tenía antes de esta situación. Y encontré el local vacío. Pero vacío de con polvo como si llevara meses sin que le pasaran un trapo encima. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿vacío sin gente o vacío literal? No, vacío de que parecía como si llevara meses sin usarse. Y sí me saqué mucho de onda porque dije, pero yo hace dos o tres días estuve aquí. O sea, no tiene lógica. Y el chico en ningún momento me dijo que fueran a cerrar o algo así. Como te digo, todo se veía muy genérico. O sea, suena feo, pero es como cuando ponen una novela y de repente montan una cafetería que no se ve real, por así decirlo. Que se ve como hechizo todo, algo así. Pero en el momento solo pues se me hizo como que igual y no tenían el presupuesto que las cafeterías más grandes y ya, ¿no? Y recuerdo que hay unas librerías y como otras cosas ahí cerca. Y le pregunté a la gente que estaba ahí cerca así de, oye, vine hace poco. Porque sí me sorprendió mucho. Le dijo, oye, vine hace poco a tomar un café aquí. Y no sabe si pasó algo con los dueños o algo así. Y recuerdo que solo se me quedaron viendo muy raro y no me contestaron los de los locales de un lado. Y pues seguí como que viendo a través del cristal porque tiene ventanales muy grandes y no habían muebles, más que como algunas mesas y cosas así, que eran las mismas mesas que había visto ese día que fuimos. Y el polvo, o sea, habían hasta como cuando meten recibos de luz o propagandas que se decoloran por el tiempo, de que ya llevan mucho tiempo así. ¿En serio? Ahí adentro, tirados. Sí, inclusive días después me puse a checar porque dije, o sea, no me habré confundido o algo así. Y me puse a checar como las cosas y me di cuenta de que sí estaba el ticket con el que compré los libros, pero se veía como decolorado, como si hubiera comprado las cosas hace muchísimo tiempo. Y no tenía ni el nombre del café ni nada. O sea, lo único que te puedo decir es que me sirvió porque ese día verdaderamente me sentía mal y no quería regresar hacia mi casa. O sea, no me gusta regresar como triste o hacia mi casa. Pero sí se me hizo muy, muy raro. Y le dije a la chica con la que salí así de oye, es que pasó tal cosa y al principio no me creía hasta que fuimos una vez. Y me dijo, no, pero es que tiene que haber una explicación lógica. Y le digo, bueno, es que qué explicación lógica le puedes encontrar. Si hace, no sé, cuando fuimos tendría una semana juntas, me refiero. Y le digo, si hace una semana fuimos a tomar café aquí y estaba completamente limpio y bien y había gente y ahora ya no hay nadie. Y todo está sucio y parece que tiene meses sin usarse. Dios, y luego, o sea, lo más impactante es que siempre sostengo que lo que a mí más me impacta cuando hay alguna experiencia paranormal, algún fallo como en esta ocasión, es cuando más de una persona lo vive, ¿sabes? Sí, es que ya me habían pasado cosas así, pero normalmente yo lo atribuía como al estrés o a que no estaba viendo bien las cosas o algo así. Me pasó un día que estaba buscando una casa. Bueno, en ese momento estaba trabajando en otra cosa, era todavía más chica. Estaba trabajando en una pizzería y nos pedían ir a dejar volantes. Pero luego nos teníamos que meter como por colonias medio reducidas y como estaba por la central de autobuses la pizzería, no suelen ser zonas muy bonitas, o sea, suelen ser zonas como con mucha delincuencia y así. Entonces, pues, el chiste aquí era como ir rápido y regresar rápido. Pero me quería mudar porque en el lugar en el que estaba en ese momento no me acomodaba y recuerdo que vi una casa enorme en una colonia por donde estaba haciendo el volanteo y me gustó mucho y recuerdo que venía un teléfono y todo y venía incluso el precio de la casa y todo y era justamente lo que yo necesitaba. Y estuve tentada a entrar porque la puerta estaba abierta, o sea, como si la estuvieran mostrando o algo así. Estuve tentada a entrar, pero no lo hice porque dije, no, es que tengo que llegar al restaurante y si no, pues me van a regañar y no vayan a descontar o algo así. Entonces dije, no, pues vuelvo mañana. Pero como no llevaba celular ni nada, pues no le pude tomar foto al cartel. Y al otro día fui con unas amigas y estuvimos dando vueltas en la colonia, no sé, tres horas, sin mentirte, y jamás encontramos la casa. Pero, pues esa vez no tuve como testigos y lo atribuí mucho a que igual y no, como estaba de noche y todo, igual y no me metí en la calle correcta o igual y vi mal o lo que sea. Entonces sí me ha pasado, pero esa vez de la cafetería me pasó con esta amiga. Y esta amiga ya no quiere hablar del tema, o sea, que siempre que le pregunto ya me saca de plano del tema, porque ella no le logró encontrar una explicación lógica y tampoco se siente como muy cómoda investigando esas cosas. Pero a mí, pues sí me interesaría saber cómo, porque los libros están bien, por cierto. Ahí los tengo todavía, pero todo lo demás no. O sea, como que los tickets, todo lo que podía tener como de pruebas, no está. Lo único que tengo de prueba es esta amiga y ya. Ay, Dios, no, o sea, ¿qué explicación le dan a ustedes? Tanto tú como, bueno, tu amiga dices que de plano no, de plano no quiso hablar de eso, pero es que las fallas ocurren, ¿sabes? Sí, uno creería que esas cosas como que nada más pasan en películas o cosas así, pero sí suceden. Yo no sé, siempre pienso que las cosas pasan por una razón. O sea, a veces la razón no siempre es clara, pero siempre pasan por algo. Entonces, yo creo que a veces la vida, Dios, el universo en lo que creas, ¿no? Tiene formas como para actuar y ayudarte en el momento en el que quieres, ¿no? O en el momento en el que necesitas, pero pues eso no siempre va a tener como una lógica específica. No sé si simplemente, o sea, como que los cables se cruzaron y de repente entré a otra dimensión, no sé si son este como en otras historias que he escuchado, lugares que aparecen solo cada cierto tiempo. Vale, esa teoría o eventos, como gusten llamarlo, está muy loco, ¿eh? Esos lugares que, como dices, cada ciertos años, cada cierto tiempo, con la suerte de la vida, ¿coincides con los lugares que no están siempre, nada más un día o dos y ya? Sí, pero la verdad es que sí, sí me ha pasado, o sea, esas y cosas más fuertes todavía, pero pues no sé si tengan tiempo para otra cosa. Una experiencia más, sí, una experiencia más, por favor, por favor. Va, esta es otra. Bueno, es que esto no sé honestamente si se puede decir como fallo de la realidad, pero este estuvo como más fuerte. Esto tiene como cuatro o cinco años que pasó, más o menos. Es una historia medio larga, entonces si en algún momento se enreda o no se entiende, me dices y ya lo vamos como cambiando. Gracias, gracias. Este, yo tenía una amiga, vamos a llamarle a esta amiga Laura. Laura. Y Laura es de CDMX, igual que yo, entonces cada cierto tiempo, no sé, cada 15 días, cada mes, la iba a ver y pues íbamos a tomar un café o algo así y me regresaba a Puebla después de ese rato, ¿no? O sea, me iba siempre como un fin de semana, cuando tenía como algún puente largo o algunas vacaciones o algo así. Y en algún momento Laura me dijo que tenía otra amiga que me quería presentar. Vamos a ponerle Claudia, ¿ok? Entonces, iba a ser cumpleaños de Claudia y pues nos habíamos como preparado para su fiesta y todo. Días antes de eso, como que nos íbamos a ver en un café primero para hablar y luego ya, y nos íbamos a ver en su casa para la fiesta. Esa vez me fui como una semana. Entonces, pongamos que el café fue un lunes y lo de la fiesta fue un miércoles para como establecer el tiempo. Entonces, pues nos fuimos a tomar un café entre todas, conocí a Claudia, me cayó muy bien y empezamos a hablar como de temas en común y nos dimos cuenta de que a todos nos gustaban como pues las cosas de fantasmas y cuestiones paranormales y cosas esotéricas y demás. Y de repente como que hicimos clic entre las tres y dijimos, vale, ok, entonces pues te vemos tal día. No hay ningún problema. Ese día de la fiesta, de su cumpleaños, como que en un principio fue una fiesta muy normal. Estaba ahí su familia, sus amigos y demás, pero después toda la gente se fue a nosotras, dos se nos hizo muy tarde y como esta chica vive como más hacia Coyoacán y mi amiga vivía más como hacia el... como hacia la zona de la línea rosa del metro. No está tan lejos, pero a cierta hora ya cobran el taxi carísimo en CDMX. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Pues si quieren quédense y pues seguimos haciendo cosas hasta que nos agarre sueño. Y nos pusimos como a hablar y a jugar y demás y se nos ocurrió hacer un ejercicio que se llama cadáver exquisito. Ahora, esto no tiene nada de paranormal, es un ejercicio literario. Es básicamente agarras una hoja de papel y alguien escribe el inicio de una historia, ¿no? Por ejemplo, había una vez una niña así, 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 ¿no? Y dobla el papel y se lo pasa a la siguiente persona que abajo escribe otra parte de la historia y luego la doble y se la pasa a la otra persona. De modo que cuando terminas la hoja, tienes una historia como revuelta de todo lo que las personas escribieron, ¿no? Y mientras más veces haces el ejercicio, eso es como un fenómeno curioso. Como que las historias van teniendo más sentido. Entonces, al principio, pues lo que sale, pues es como muy chistoso, está muy revuelto, ¿no? Pero conforme más avanza, va teniendo como más sentido. Y a mí se me ocurrió hacer eso y ellas dijeron, va, ok. Entonces, en un inicio como que todo estaba muy chistoso y demás, hasta que empezó a ponerse como medio creepy el asunto porque las cosas sonaban como muy raras, no sé. Entonces, ya para ese momento ya eran como las 2, 3 de la mañana y Claudia nos dijo, porque vive como en la parte de Coyoacán que está pegada como cercana a la autopista, se escuchan los camiones y todo normalmente. me dijo, ah, por aquí es zona de brujas. Y le dije, ¿brujas cómo? Y me dice, sí, sí, pues ya sabes, brujas, brujas. Y yo, ¿cuáles brujas? Las que se convierten. Y sí, 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 brujas. Y yo, ah. Y le digo, ¿cómo por dónde? O en dónde dice, pues no sé. O sea, yo siempre he escuchado que por aquí, porque por ahí hay como zonas boscosas, que por aquí hay brujas, pero pues no sé exactamente en dónde. Y ya, pues como que quedó ahí la situación, ¿no? Y se les hizo muy fácil decir, no, es que no me acuerdo si fue Claudia o si fue Laura quien dijo, oye, si hacemos una profecía. Y yo lo tomé como chiste. Y le dije, va, ok. ¿Profecía cómo? Perdóname, perdóname, May. Pues como, yo lo entendí como si fuera una especie de, como idea de qué era lo que podía pasar con nosotros a futuro. Ok. O sea, como, como una especie de juego. ¿Me explico? O sea, como yo creo que si pongo tal cosa, este, podría pasar tal cosa. Pero no era en serio. O sea, no era como que realmente quisiéramos adivinar el futuro o algo así. Simplemente, pues, o sea, como chiste, pues. O sea, como, bueno, voy a poner que escribo tal cosa sobre ti y este, y ya, ¿no? Como cuando alguien te dice de chiste, te voy a leer las cartas. Y te dice, uy, no, dice, dice esta carta que te va a ir muy mal, ¿no? O sea, pero ni siquiera las está leyendo. Solamente se está sacando algo como de la manga. Pues, era algo así. O así al menos yo lo entendía al principio. Entonces, me acuerdo que se me hizo como chistoso porque ya para ese momento todo estaba como muy creepy por las historias que estaban saliendo porque ya parecían más como historias de terror que una historia normal. Y lo curioso es que lo que yo escribía, yo no recuerdo haber escrito nada así como con sangre y demás, sino como cosas muy normales. Pero de repente sí se empezaron a sonar como muy historias de terror, pero muy pesadas. Y para aligerar eso, dije, vamos a hacer una profecía. Y dije, bueno, o sea, como que me sonó a profecía falsa, chiste. Y dije, va. Y empezamos a escribir, pero llegó el punto en el cual yo ya no sabía qué era lo que estaba escribiendo. Y después, cuando todo esto pasó, les pregunté a ellas, oye, o sea, ¿recuerdas qué fue lo que escribimos? Y me dijeron, no. Pero bueno, en ese momento, pues, no sabíamos qué onda. Y ya llevamos como tres, cuatro hojas escritas. Y la empezamos a leer. Y en un principio como que todo iba muy bien y hablaba como de nuestras vidas a futuro como a partir de ese momento. Como tres o cuatro años. Y no recuerdo mucho de lo que pusimos, porque además esos papeles al final de la experiencia se perdieron. Nadie sabe en dónde quedaron. Pero sí recuerdo que dijeron que una, o sea, que como que nos íbamos a separar como amigas y nos íbamos a dejar de hablar. Y yo no le veía sentido eso, ¿no? Porque, pues, o sea, esta otra chica era como mi mejor amiga. Y llevábamos años de ser amigas. Llevábamos como siete años de conocernos, más o menos. Y como que no le veía fin a la amistad. Pero dije, bueno, ¿qué? Y recuerdo que de todo lo que leímos había cosas en donde dije, no, pero es que yo no haría eso. O yo no creo que tú hicieras eso. Porque eran cosas como muy malas, como muy oscuras. Y en algún punto de todo eso, como que nos reímos porque dijimos, bueno, pero esto es un chiste, ¿no? Y todo, sí, 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 es un chiste. O sea, no va a pasar. Nada más lo hicimos como broma. Y de repente nos percatamos que no habían sonidos. Y fue como de, oye, y le dije a Claudio, oye, este, ¿en algún punto en tu casa dejan de pasar como los camiones o algo así? Porque en Ciudad de México, para los que no hayan ido, es muy raro que encuentres un momento en la ciudad completamente sin ruido. Normalmente siempre hay coches o ruido de camiones o algo así. O sea, es como que llega el punto en el que incluso como que eso te arrulla. Pero que encuentres un silencio absoluto, ni siquiera en las más altas horas de la madrugada te vas a encontrar algo así. Y fue de, oye, ¿se calla mucho tu zona cuando ya es de noche, verdad? Y me dice, no. Y le dije, ¿segura? Y me dijo, ¿sí? Y yo, es que no escucho nada. Me dijo, no, ya en serio, no estás jugando. Y yo, no, en serio, no escucho nada. Le dijo, a ver, cállense y escuchen. ¿Escuchan algo? Y ellas, no. Y yo, es que esto no se siente bien. No sé si me explico. Y me dijeron, no, o sea, deja de estarte sugestionando. Y yo, no, no, es que no es sugestión. O sea, no es normal que no hayan ruidos de grillos o de los perros de los vecinos que no se estaban callados. O sea, llevaban ladrando como desde las ocho de la noche sin parar y de repente pararon. Y fue así, es que no es normal. Y ellas, no, 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 es que deja de estarte sugestionando. Y yo, sí, de no, es que no es normal. Y de repente, no recuerdo si fue Laura o si fue Claudia, dijeron, oye, no, a ver, espérate, cállate. Y yo así de, ajá. Y me dice, es que se escucha algo al fondo del pasillo por el cuarto de mi mamá. Es un pasillo que está como muy, muy oscuro. Pero aunque esté como que oscuro, o sea, siempre se ve algo, ¿no? O sea, como el metalito de la puerta o como el brillo del barniz de la madera, ¿no? O sea, siempre se ve algo en la oscuridad. Pero nos paramos de la mesa y nos dimos cuenta de que no se veía nada. O sea, la oscuridad era demasiado absoluta, demasiado grande. Y fue de, ok, yo creo que ya nos tenemos que ir a dormir. Y fue así de, no, a ver, espérate, ve el piso. Y en las sombras del piso como que se estaban moviendo de una forma rara. Se veían como si estuvieran serpenteando. Pero al principio empezó en el piso y después empezó como a regar por todas las sombras de la casa. O sea, como que todo se estaba moviendo muy raro, como si las sombras estuvieran vivas. Y mira, o sea, yo te entendería que lo estuviera alucinando si hubiéramos tomado. Pero te lo juro por lo más sagrado que tengo, que nadie de, o sea, de las que estábamos ahí en ese momento había tomado ni una gota de alcohol porque había estado la familia de esta chica en su fiesta. Entonces, pues, era familiar el ambiente. No, no se hizo nada, pues, ni una cerveza ni nada. No nos drogamos, no nada. O sea, nada más fue como refresquito y ya, ¿no? Y dijimos, no, o sea, es que igual y el sueño. Sí, o sea, seguramente el sueño. El sueño es el que nos está como carcomiendo. Y dijimos, no, pues, vamos a hacer otra cosa. Y fue así de, bueno, ¿pero qué hacemos? Y yo, no, pues, que yo ya me quiero ir a dormir. Ya no, o sea, es que no creo que sea buena idea cruzar ese pasillo mientras esas cosas se ven así. Porque, no sé, no me da buena espina. Y dije, bueno, pues, entonces vamos a esperarnos a que amanezca. Para ese momento ya eran como las cuatro, las cinco. Y dije, o sea, porque fue una experiencia que duró mucho tiempo. Además, o sea, como que el tiempo se sentía raro. De repente pasaba muy lento, de repente pasaba muy rápido. Y dije, bueno, pues, el tiempo es relativo. O sea, igual y es como los nervios, lo que sea, ¿no? Pero de repente, o sea, eran las tres, de repente ya eran las cuatro, de repente ya eran las cinco. De repente ya eran las ocho. Y me di cuenta porque lo estaba viendo en mi celular. Pero no amanecía. Y no habían ruidos. Y no había nada. Y le dije, o sea, es que, o sea, digo, a menos de que vivamos en una zona del mundo que no, o sea, que no entiendo. Ya debería de haber amanecido. O sea, aquí amanece como a las seis, seis y media. Son las ocho. ¿Por qué no amanece? Y se seguían moviendo las sombras y todo. Y todo se sentía como un ambiente muy pesado. Y yo así de, no, o sea, es que yo lo único que quiero ya es irme a dormir. O sea, ya. No entiendo qué está pasando. No sé qué sucedió. Pero ya me quiero ir a dormir. Y así fue como hasta las ocho y media de la mañana, más o menos. Aparte de las tres, temblando. Porque por más que discutimos como de posibilidades de lo que podía estar pasando, nada era como lógico. Y yo ya no quería hablar del tema porque dije, o sea, alguien tiene que estar como medio tranquila en esto. Y nos vamos a empezar a sugestionar más y las tres estamos igual. Y ya estaban así de, no, es que no es normal y es que no escucho nada y es que lo que sea. Y ya hasta como a las ocho y media de la mañana, más o menos, empezaron a cantar los pájaros. Y de repente, así como entró el sol, así dejaron de moverse las sombras y así todo como si no hubiera pasado nada. Volvieron, volvieron los sonidos. Este, y de repente, ah, para esto. La mamá de esta chica se tenía que parar temprano y de repente, y aparte la señora hace mucho ruido porque ronca. Y no se escuchaba nada en toda la noche. Y fue así como de, ay, ¿cómo se la pasaron? ¿A poco siguen despiertas? Y, o sea, y las tres así todas aterradas de qué diablos acaba de pasar. Y, este, pues ya, o sea, nos fuimos a dormir, estábamos muertas, pero más que, o sea, era un cansancio todavía mayor que el que puedes tener por una, pues, resaca de no haber dormido, básicamente. Al otro día, pues, nada más como que medio comimos en la tarde porque nos levantamos como a las cuatro y, pues, nos fuimos y cada quien a su casa, ¿no? Pero es que ahí no acaba el problema. El problema fue que cuando nos fuimos a casa de Claudia y hablamos en el taxi así de, oye, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, es que no sé, o sea, todo estuvo muy raro. Y le dijo, oye, ¿llevas las hojas de lo que escribimos? Y me dijo, no, se las, se quedaron en su casa. Luego le marcamos a esta chica y dice, no, se las llevaron ustedes. Y yo así de, no, yo no las tengo. O sea, y nadie sabe en dónde quedaron esas hojas. Nadie sabe qué pasó con ellas y nadie se acuerda ni de Jota de eso, salvo de lo que te digo que nos íbamos a dejar de hablar en algún punto. Y yo así de, ajá, bueno, no importa. Y, pues, ya me regresé a su casa y le dije, ¿sabes qué? Este, me voy a parar mañana como a las nueve para que desayunemos y ya me vaya a Puebla porque, este, pues, ya, este, pasado mañana ya entro a trabajar y, pues, no quiero llegar como de la estación de autobuses al trabajo. Y me dijo, sí, no te preocupes, este, nos paramos y ya desayunamos y punto, ¿no? Recuerdo que dormimos todo ese día, ni siquiera nos paramos a comer. Y al otro día nos paramos como a las ocho más o menos, hicimos el desayuno, desayunamos. Le dije, bueno, ya me tengo que ir. Y me dice, sí, ahorita te acompaño, este, a la central de autobuses. Y cuando abrimos la puerta ya había anochecido. ¿A qué hora, perdón? Así, tal cual. Me paro a las ocho de la mañana. Ah, ok, ok. Y desayuno, platico con ella lo equivalente como a quince minutos en lo que me acaba un café. Y cuando abrimos la puerta ya eran las siete de la noche. Y eso pasó durante como tres días seguidos, en donde sí dije, o sea, no, o sea, sí entiendo que el tiempo es relativo, pero esto está muy raro. Y falté como tres días al trabajo. O sea, no te digo cómo me fue cuando llegué. Porque durante como tres días me pasó eso hasta que un día le dije, sabes que ya, no importa, no voy a desayunar, no voy a hacer nada. No sé qué está pasando, pero siento que si no salgo de aquí, esto no se va a cortar. Y pues me paré a las cinco, me fui caminando de donde ella vive, la central del metrobús para que me llevara a la tapo, a la central de autobuses. Más o menos te haces caminando como unos veinte minutos. Me paré a las cinco y me dijo, oye, pero es que está muy oscuro, no te vayan a hacer algo. Y le dije, mira, ya no me importa. O sea, no puedo faltar al trabajo otra vez porque me van a correr. Ya me tengo que ir. Y pues agarré todas mis cosas, lo que sea, y salí cuando estaba oscuro, oscuro. Un trayecto de veinte minutos duró como cuatro horas, pero no porque yo me tardara, sino porque de repente nada más veía cómo iba saliendo el sol mientras pasaban las horas y yo no como que tenía control del tiempo. Y ya para cuando llegué al metrobús ya eran como las ocho o nueve de la mañana y dije así de ya. O sea, ya, con que llegue a la tapo y me regrese a donde me tengo que regresar, ya esto en algún momento se tiene que quitar. Y así fue. O sea, llegué como a la una de la tarde, más o menos las dos a Puebla. Obviamente, como te digo, mi jefe me iba a matar por todas las faltas que había tenido. Y lo peor del caso fue justificar todo eso, porque me dijeron, o sea, es que te estuvimos marcando, porque no contestabas las llamadas. Y yo es que no me llegaban las llamadas. Me dicen, no, es que mandaba buzón. Y yo, pero es que el teléfono estaba ahí prendido. No, 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 es que nos mandaste a buzón. Es que, ¿qué te pasó? Y les tuve que inventar una enfermedad así toda rara, la cual obviamente no me creyeron, porque pues no tenía justificante del IMSS ni nada. Pero eso ha sido como lo más inexplicable que me ha pasado hasta la fecha. Y en serio, no sé qué sucedió ahí. O sea, no sé qué pasó. Eso es como cuatro días de mi vida en donde de repente el tiempo fluctuaba todo raro y no sé exactamente qué hicimos. O sea, no sé si molestamos a alguien con nuestros chistes. Entonces, no sé si por hablar de algo que no debíamos hablar, como que se invocó algo. No sé si simplemente tuve como una laguna mental. Las tres tuvimos como una laguna mental. Pero lo peor es que cuando le hablé a la otra chica y le dije así de, oye, ¿no te pasó algo raro? Me dijo, llevo como tres días dormida. Y yo así de, o sea, no fuiste al baño o algo así. Dices que no me acuerdo. Pero dice mi mamá que estuve prácticamente dormida todo el tiempo y que se le hizo raro. Pero pues como su mamá trabaja, pues nada más la veía que se iba y estaba dormida y regresaba y estaba dormida. Entonces, creyó que igual y se sentía mal. Pero cuando me dijo, o sea, ¿qué día soy y qué día nos dejamos de ver? Me dijo, es que yo como tres, cuatro días dormida. Y yo así de, o sea, ¿no te sientes mal o algo? Y me dijo, no. Y yo de, o sea, ¿qué quieres que te diga? No tengo explicación. No tengo explicación.